Primero, la seguridad. ¿Revisa frecuentemente los detectores de humo, Dillys? Ah, sí. Muy frecuentemente. ¡Ay! ¡Qué es ese horrible ruido! ¡Es la prueba, Dillys! Nos dice que el detector de humo está... ¡Gran incendio de Londres! ¿Qué fue eso? ¡Está en mi cabello! ¡Ay, mamá! ¡Norman Price! ¡Ay, no! ¡Ayuda, por favor! No se preocupe, Dillys. Yo la ayudaré. No es un murciélago. ¡Oh! ¡Es una belleza! ¡Oh! Oficial de Estación Estile. ¡Qué gentil! ¿Qué? ¡No! Cuando dije belleza me refería a... Sí, ya terminaron. ¿Podemos revisar la salida de emergencia? Bueno, parece que la salida funciona. Ay, el oficial de Estación Estile no es divertido. Debe haber alguien por aquí que disfrute un espectáculo aéreo. Todo está en orden, Dillys, pero debes tener cuidado con las cajas vacías y los restos de empaque. El papel y el cartón pueden provocar incendios. Los dos han sido de mucha ayuda. Lo menos que puedo ofrecerles es un té. No, no. Se lo agradezco mucho, señora Price. El Sam y yo tenemos que irnos. Tenemos mucho trabajo que hacer. ¿De dónde salió esto? ¡Norman Price! ¿Otra vez él? ¡Venga, Kate! Creí que era el día de prevención de incendios, no el día de perseguir a Norman Price. Pero conozco un lugar donde no me toparé con el oficial de Estación Estile. Nadie prevé incendios en una estación de bomberos. ¡Este será el mejor de todos! ¡El piloto Norman Price vuelve a los cielos! Buscaré a alguien que sepa apreciar los aviones. Picar la zanahoria me gustó. A Chip Chop pelarlas de su hago yo. A Bip Pop un rico guisado salió. Y luego el que lo hizo se le tomó. ¡Pitutipa! Parece que la helada está en el aire. Oye, Sam. ¿Por qué no haces lo que yo, Sam? Solo muévete y eso te calentará. No todo el mundo tiene tanta energía para quemar, Penny. ¡Tonterías! Sam, tal vez sea unos años mayor que ustedes, pero aún tengo mucha energía. Oh, pero... No lo dije de forma personal, señor. Quise decir... Eso no importa, Sam. Tengo una excelente condición física. Sí, señor. Un, dos, tres. Un, dos, tres. ¡Hola! Parece que solo somos tú y yo, ovejita. ¡Eso hará la sorpresa aún mejor! Sé que es vieja, pero jamás nos había dado problemas. Descuida, Bronwyn. Pronto estará funcionando de nuevo o dejo de llamarme Mike, el baterista, Flood. Hola, Sara. ¿Qué estás haciendo? Hace mucho tiempo que no te veía jugar con tus muñecas. No estoy jugando con muñecas. Estoy cuidando a un bebé. Sara. ¿Dónde encontraste a un bebé? ¿No crees que eres algo joven para cuidar un...? Qué extraño es este bebé. Lo sé. Su nombre es Ovejita. Oh, Sara. Qué graciosa eres. Sí, adelante. Oficial de Estación Steel. Señor, ¿lleva toda la mañana trotando? Así es, Perry. Sé que no parece, pero soy tan ágil como un hombre del doble de mi edad. Ay, claro, señor. No lo dudo. Solo necesito un formulario de incidente, por favor. Con gusto. Vení. No desaparezcas, Trevor. No lo haré, Dilis. Volveré en cuanto necesite más víveres. Ay, un bebé. Ay, un bebé. Me encantan los bebés. Son tan tiernos cuando son pequeños. Cielos. Oh, cielos. Vaya. Tiene un hermoso cabello rizado. Sara, te sugiero que te lleves al bebé de aquí antes de que empiece a llover. Pobre niño. Tiene rostro de animal de granja. Ven conmigo, Trevor. Bien hecho, hombres y... Mujer. Apagaron el incendio, pero... Miren. Descuide, señor. Solo es un muñeco. Yo lo bajaré, señor. Hasta los muñecos se deben de rescatar, Triddington. Y a veces, la forma más rápida de hacerlo es cargándolos en la espalda. Sam mostrará cómo se hace. Vean cómo un buen bombero siempre mantiene el equilibrio. Oficial de Estación Steel. ¿Está bien, señor? Oh. ¡James! ¡Zara! Les enseñaré algo que apuesto que jamás habían visto. ¡Oh! ¿Qué? Es un dinosaurio bebé. Ese no es un dinosaurio. ¡Es una monita! ¡Hemos visto muchas de esas! Se creen muy listos. Apuesto a que jamás han visto un dinosaurio vivo. ¡Pero claro que no! ¡Ya no hay dinosaurios vivos! ¡Claro que sí! Vi uno en la playa e incluso sé dónde vive. ¡No es cierto! Ya lo verán. Debería tomarse un tiempo para descansar. Tal vez sea un ligamento desgarrado. ¡Tonterías! No quiero que nadie se preocupe por mí. Estaré como nuevo en un hoyo. ¡Vaya! Tal vez debería recostarme. Tal vez sea lo mejor, señor. Esto funcionará. Ahora volveré a la playa. Huellos de dinosaurio. Apuesto a que los gemelos creerán que son de verdad. ¡James! ¡Zara! ¡Ah! 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 ¿Quieren venir a una cacería de dinosaurios? ¡Ah! ¿Por qué iba a tener miedo por algo que no existe? ¡Ah! 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 ¿Pero qué es eso? Manténganse alerta. Abran los ojos y los oídos. ¡Ah! ¡Ah! Acampar puede ser muy peligroso, mamá. Para empezar, tienes que cuidarte de los gatos salvajes. ¿Gatos salvajes? ¡Ah! Claro que no tienes que quedarte si no quieres, mamá. No le hagas caso. No hay gatos salvajes en la montaña de Pontipandi. Podría haber, tal vez, animales del zoológico que escaparon a la montaña. ¡Qué tontería! Vi un programa en televisión de un feroz león que recorrió las colinas durante años. Por las noches se le oía rugir. ¡Deberíamos acampar cerca del autobús! Está bien. Haz eso si tú quieres. O pídele a Trevor que te lleve a casa. Mientras tanto, voy a buscar un buen lugar para acampar. ¡No se preocupen por mí! ¡Se manejarán los leones salvajes! ¡Norman! ¡Espera! Solo es Norman. ¡Ay! Muchas gracias por decirle, Trevor. Ven, mamá. Tenemos que buscar algo de leña. En serio, Dillys. No tienes por qué preocuparte. La única amenaza en el bosque son los humanos porque son los que causan incendios forestales. ¿Incendios forestales? Sí. Por eso estoy haciendo la fogata con tanto cuidado. Una vez, unos campistas no se dieron cuenta que el bosque se incendiaba hasta que las llamas llegaron a sus tiendas. No, Sam. No hay señales de problemas. Solo quería avisarte que Trevor acampará ahí esta noche con Norman Price. Bien, Sam. Sí, entiendo. Estaré alerta. Oh, listo. Creo que hay suficiente fuego para cocinar. Ahora solo necesito una olla y algo para sostenerla. ¡Oh! ¡Incendio! ¡Incendio forestal! ¡Los árboles se queman! ¡Ah! ¡Rápido! ¡Todos al autobús! ¡Corre, Dillys! ¡Por aquí! ¡Ay! ¡Yo amenazame el bombero! ¡Ah! ¡Un incendio en la montaña de Ponte y Ponte! ¡Incendio en la montaña de Pontifaldi! ¡Avisen a Tom! ¡Un poco más cerca, Apenim! ¡Eh, león! ¡Es tiempo de que bajes! ¡Ah, no tan rápido! ¡Mira lo que te traje! ¡Nunca falla! ¡Bien, Penny! ¡Bájame! ¡Oh, gracias, Sam! ¡Listo, Sam! ¡La estoy bajando! ¡Oh, gracias al cielo! ¡Qué alivio! ¡Ay, Sam! ¡Ah, en verdad te lo agradezco! ¡El pobre de león estaba muy asustado! ¡Si se hubiera asustado, no seguiría subiéndose todo el tiempo! ¡Pobre león! ¡Olvida lo alto que está! ¡Alto! ¡Esperen! ¡Me perdí de algo! ¡Quiero grabar algo emocionante con mi nueva cámara! ¡No fue demasiado emocionante, Mandy! ¡Sólo rescataba al león del techo! ¡De nuevo! ¡Será suficiente! ¿Podrían poner al león otra vez en el techo? ¡No lo creo, Mandy! ¡Pero quiero grabarlo! ¡No! ¡Pobre león! ¡Adiós, Mandy! ¡Ay! ¡Hola! ¡Ah! ¡Norman! ¿Qué? Solo quiero salir en tu película. Oye, ya sé. ¿Por qué no hacemos una película juntos? Y tu hermano Sam subió y lo rescató, Charlie. Sam es un héroe. ¿Verdad, león? Los bomberos son muy valientes. ¿Qué hay de los pescadores? También son valientes. ¡Oh, claro que sí! ¡Sí, papá! ¡Eres un héroe! Sí, bueno. Ahora me iré a trabajar. Hay peces que pescar. ¡Zara! ¡James! ¡Oigan, chicos! ¡Escuchen! ¿Quieren hacer una película? ¡Llamen a Charlie el pescador! ¡Descuiden! ¡Allá voy! ¡Todo está bajo control! Yo soy la estrella de esta película. Yo iré primero. ¿Charlie? ¿Estás bien? ¿Eh? Ah, no. Es decir, sí. Ya me iba. Adiós, Bronwyn. ¡Fuego en el supermercado, Sam! Recibimos una llamada de la señora Price. ¡Un hombre cayó por la borde en la bahía! ¡Espera, Sam! ¿Qué pasó? Nos llegó otro mensaje. ¡Un hombre cayó por la borde en la bahía! ¡Envía a Penny el bote salvavidas, señor! Ah, tienes razón, Sam. ¡Penny! Yo me encargo, señor. Es un incendio eléctrico. Hay que cortar la electricidad. Por allá. Enseguida, Sam. Descuida, Dillis. Apagamos el fuego. Todo está bajo control. Demasiadas clavijas en este adaptador. Ese fue el problema. Elvis tiene razón, Dillis. Esos adaptadores son muy peligrosos. Debes cuidar de no sobrecargar los enchufes. Intenté decirle a Norman que eran demasiadas luces, pero él quería más y más y más. Lo siento, mamá. Miren a quien encontré nadando en la bahía. El hombre en el agua era este santa inflable. ¡Sí! Perdí mis luces navideñas, pero al menos recuperé mi santa gigante. Dámelo, Penny. Lo pondremos en el techo. ¿En el techo? ¿No está diseñado para ponerlo en el jardín? ¿Qué te dije, Norman Price? Pero, mamá. Norman Price. Creo que sería mejor que usáramos a santa para darle las gracias a estos bomberos por todo lo que hicieron. ¡Anímate, Norman! Fue muy generoso que nos hayas ofrecido tu santa gigante. Y mira, hice unas galletas para compartir contigo. Sí, Norman. Muchas gracias. Ahora todos en Pontypandy pueden ver a santa. Bueno, no quería quedarme con todo. ¡Norman! Deja unas para los demás. El santa gigante estará mucho mejor aquí. Y con suerte, no causará más accidentes. ¿Galletas, señor? Gracias. Gracias, Elvis. ¡Todo el mundo afuera! ¡Ahora! ¡No se acerquen! ¡Solo voy a investigar! ¡No! ¡No lo hagas! ¡Dejarás que entre el aire! ¡Yo sé lo que hago! ¡Oh! 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 ¡Llama a Sam, el bombero! ¿Eh? ¿Un autobús en llamas? ¡Oh, no! ¡Un autobús incendia en las colinas de Potipati! Debe ser el autobús de Trevor, o llevó a los niños allá arriba. ¡Ay, que no hay tiempo que perder! ¡Ay, que no hay tiempo que perder! ¡Ah! Hiciste bien al sacar a todo el mundo. Aunque no se hubiera incendiado tanto si no lo hubieras abierto. ¿En serio? ¿Estás seguro? ¡Ah, sí! Eso lo aprendí hoy en el entrenamiento. ¡Y yo igual! El aire siempre empeora un incendio. ¿No es así, Sam? Por eso le dije que no lo abriera. ¿Ah? Debí escuchar tu consejo, Norman. De hecho, muchas personas me dieron consejos y... bueno, no le hice caso a nadie. Lo siento. ¿Quieren que los llevemos? No cabremos todos en Júpiter. Llamaré a Tom. Seguro nos ayudará. ¡Oh! ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡Veo uno! ¡Mira, Trevor! ¡Oh! ¡Tienes razón! ¡Sí! Este día tuve razón en todo. Me aseguraré de escucharte en el futuro, Norman. ¡Bien! ¡Mira! ¡Ahí hay una águila dorada! ¡Oh! ¿Dónde? Solo bromeaba. Pero qué bueno que me escuchaste. Y a mi lavabo se tapó, nena linda, y desalgo ese arruinó. Y a mi lavabo se tapó, nena linda, y el alma me durió. ¡Atención! Exactamente, ¿qué están haciendo? ¡Mike Flood, plomero, oficial de estación, señor! ¡Destaparé el drenaje, señor! Y yo ayudaré a Mike a destaparlo, señor. Entonces les sugiero que dejen de cantar y bailar y se pongan a trabajar. ¡Sí, señor! Hola, Mandy. ¿Buscas a tu papá? No, aún no. Primero tenemos que buscar a Radar. ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Hola, Radar! ¿Qué están tramando? Mandy quiere probar que Radar es buen olfateador. Se me ocurrió un buen ejercicio de entrenamiento con la apestosa camiseta de papá. ¡Incluso yo puedo olerla! ¡Ve a buscarlo! ¡Hola, Mandy! ¿A dónde fue papá ahora? Destapó el drenaje, pero tenía otros trabajos que hacer. ¡Espera! ¡Radar! ¡Ja, ja, ja! ¡Parece que Radar huele algo! Oh, antes de que repares la escalera del sótano, Mike, quería pedirte que bajaras el congelador. Irradia mala energía aquí arriba. ¿Mala energía? Nunca había oído de eso. Es Chopsui, Mike. Y Bronwyn sabe mucho de eso. Así es. Ahora vamos al supermercado. ¡Ay, cielos! ¡Ay, mi brazo! ¿Fuegos artificiales en tu casa, Mandy? Me encantaría ir, pero temo que no puedo. Estoy en servicio. Y si habrá fuegos artificiales, lean mi folleto de seguridad. Esperen. Sigan mis diez consejos y su fiesta será un éxito garantizado. No enciendas fuegos artificiales en tu jardín. Mejor ve a un lugar específico organizado para este fin. No tenemos un lugar específico organizado, ¿sí? No podemos. ¡Es cierto! ¡Uy! No creo que papá tenga que leer esto. Él ya sabe mucho sobre seguridad. Siempre está hablando de eso. ¿Tienes razón? ¡Por favor, mamá! ¡Podemos ir! ¡Dile un juego! ¡Oh, está bien! ¡Hurra! ¡Sí! ¡Gracias, mamá! ¡Soy un cohete! ¡Cuidado, Norman! ¡Asustarás al león! ¡Ahora estoy en la rueda! Oye, ¿qué te parece esto? Lo siento. Solo fue una pequeña explosión. ¡Hola, Sam! ¡Au! ¿Qué tal, Mike? Solo vine a ver si estás siguiendo los consejos de mi folleto de seguridad. ¡Au! ¿Qué folleto de seguridad? El que le di a Mandy. ¿Por qué no me lo diste antes, Mandy? No pensé que lo necesitaras. Sabes mucho sobre seguridad. Todos necesitamos recordatorios. Sobre todo tratándose de fuegos artificiales. Son muy peligrosos y no se manejan como debe ser. Hasta yo necesito recordatorios algunas veces. Mientras los niños se queden en este lado de la cinta, estarán seguros. ¿Entendiste, Mandy? Quédate de este lado de la cinta. Sí, papá. No soy una bebé. También voy a revisar tu taller, Mike. Para ver que sea seguro. Asegúrate de alejar los fuegos artificiales de aquí. Toda esta madera podría incendiarse. ¡León! Ese es otro de los diez consejos de Sam. Mantenga a las mascotas adentro. Es una regla muy importante. Los animales pueden asustarse con las explosiones. Sí. Lo sé. Ahora dámelo, Mandy. Lo llevaré a la cafetería. Ahí estará seguro. Bueno, yo creo que es mágico. Y tal vez, si ustedes creyeran, su deseo también sería realidad. Aquí tienen. Una para ti y una para ti. ¡Basta! ¡Ay, León! Ojalá no persiguiera pájaros de esa forma. Deseo que León aprenda a dejar de cazar a pobres, indefensos pájaros todo el tiempo. Tu turno, Sara. Puedes pedir todo lo que tú quieras. De acuerdo. Deseo ser una princesa cuando sea mayor. ¡Qué tonto deseo! Y eso, de todos modos, nos hará realidad. Podría hacerse realidad, Sara. Nunca se sabe. ¡Ah! ¡Mi turno! Deseo no tener que regresar caminando a casa jamás. ¡Miren! ¡Es Júpiter! ¡Es el tío Sam! ¡Ay, un incendio! ¡Ay, un incendio! Parece que alguien hizo una parrillada aquí arriba y no la apagó como debía. ¡Bien, Elvis! ¡Ya puedes cerrar el agua! ¡El incendio está bajo control! ¡Hola, tío Sam! ¡Hola, James! ¿Qué haces aquí? Salimos a caminar con mamá. Quería mostrarnos el pozo mágico. Parece divertido. Es un hermoso día para caminar. Sí, lo sé, pero... ¿podría ir con ustedes en Júpiter a la estación de bomberos? Supongo que sí, James. ¡Sí! ¡Mi deseo se hizo realidad! ¡No tengo que caminar! ¡De regreso, Pontipandi! ¡Hasta luego, princesa! ¿Ves? ¡La magia sí existe! James obtuvo su deseo. ¡Qué tontería, mamá! ¿En realidad crees que será una princesa cuando crezca? ¿Y que León dejará de cazar? ¿Dónde está León? ¡León! ¡Norman Price! ¡Tengo un trabajo para ti! ¡Oh! ¡Hola, Norman! ¿A dónde vas con tanta prisa esta mañana? ¡Ajá! ¡Ahí estás! ¡Gracias, Bronwyn! ¡Casi se escapa! Bien, Mike. Esta es una lista de las cosas que debes hacer. ¿Estás seguro que vas a estar bien? ¡Ves! ¡Cuida, mamá! ¡Cuidaré a papá! ¡Ja, ja! ¡Qué graciosa! ¿Qué? ¡Kellen! ¡Esto no puede ser! ¡Adiós, mamá! ¡Diviértete en tu curso! Hay mucho que hacer en esta casa, Norman Price. No esperes que haga todo yo. Podrías recoger tu ropa sucia y ponerle la canasta de lavado para empezar. Pero... Ni siquiera sé cómo es la canasta de lavado. Está en el baño, Norman. Bajo el lavabo. Nunca la he visto. Esto, Norman Price, es la canasta de lavado. ¡Oh! ¡Pero no sé abrirla! ¡Ah, sí! Ah, pero... ¿Cómo se mete la ropa ahí dentro? Creo que tú puedes deducirlo. Y quiero que bajes la canasta al sótano y metas la ropa a la lavadora. Pero... ¡Mamá! ¡Ay! Ya limpié mi habitación. Hice la cama y lavé los platos. Por lo que ya terminé mi trabajo. ¿No quieres experimentar el placer de planchar un poco, hija? ¡No, gracias! Veré a Norman para andar en patineta. La casa está completamente vacía. Los vecinos son muy amables. ¿Estás bien ahí abajo, Norman? Hay mucha ropa sucia. Creo que tendrás que hacer dos cargas. No lo creo. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡No! ¡Listo! Ya terminé. Hasta luego, mamá. Voy a ver a Mandy. Pero quiero que vuelvas a tiempo para poner la segunda carga. ¡Normal! ¡Buenos días, Dilys! ¡Hermoso día! ¡Buenos días, Dilys! Busco un trapeador. ¡Shh! Escucha, Elvis. ¿Puedes oír eso? ¡Oh! ¡Sí! ¡Eso parece una cascada! ¡O tal vez... ¡Es la lavadora! ¡Hola! ¿A dónde van ustedes dos? Buscaremos un águila dorada. ¿Tienen alas? ¡De este tamaño! ¡Exacto! Eso parece muy emocionante, pero deben tener cuidado. Hay varios caminos cerrados por los precipicios, así que lean los letreros y obedezcanlos. ¡Lo haremos! Tal vez deberíamos llevarnos a radar, Sam. Después de todo, ¡es un perro de rescate! Está bien, Mandy. A radar le encantará eso. ¡Vamos! ¡Shh! ¡Silencio, radar! ¡Asustarás a las águilas doradas antes que Norman! ¡Hola, Tom! ¡Uf! Parece que tienes un hospital veterinario aquí arriba. No solo rescatamos personas, Sam, pero este paciente ya está mucho mejor. Es tiempo de que regreses a tu hogar, ¿no, amigo? Mandy y Norman salieron a buscar un águila dorada. No es muy probable que la encuentren por aquí. Lo sé, pero intenta decírselo a Norman Price. Siempre cree que él sabe más. ¡Por allá! ¡Esas no son águilas doradas! ¡Seguro avientaste a todas las águilas doradas! ¡Claro que no! ¡Yo sé lo que hago! Parece que este sendero está cerrado. Mejor hay que volver. ¡Tonterías, Mandy! ¡Mira el camino! ¿No ves que está bien? ¿Qué le pasa a Radar? Tal vez presiente peligro. ¡Ay! No digas tonterías. ¡Es un perro! ¡Un perro de rescate! ¡Tráelo, Radar, tráelo! ¿Ves? Radar no quiere pasar el letrero. Los perros no saben leer, Mandy. Yo sé lo que hago. Nos daremos cuenta si el camino no es seguro. Vamos, Mandy. Es el mejor lugar para ver águilas. Les voy a unidar en lugares alejados. ¡Mira! ¡Norma! 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 ¡Vuela, pequeño! Ay, por favor, deja de jugar, amigo. Tienes que volver al hogar donde perteneces. ¡Vuela! Tienes que volver al hogar donde perteneces. El bombero confía siempre en san.